Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermano, agárrate el pelucón porque te voy a contar todo lo que ha estado pasando alrededor de las integrantes de April Las acusaciones que ha lanzado una de las integrantes de este grupo en contra de su agencia También te voy a mencionar lo que ha dicho la agencia y cómo es que todo este pedo alrededor de las acusaciones de esta ex integrante Han ido evolucionando desde febrero de este año porque este tema no es nuevo Todo este tema llamó la atención dentro del público de Corea porque por primera vez la ex integrante de April, Hyunju, habló directamente de toda esta situación Y acusó directamente a su agencia y al resto de las integrantes de April de haberle hecho bullying durante el tiempo en el que ella fue trainer de la agencia Y promocionó todo esto, hermanas, ha ido evolucionando de una manera bastante complicada Pues la agencia ya dio un comunicado de que va a estar tomando pues acciones legales en contra Tanto de la ex integrante de April que sigue siendo idol de la misma agencia pero que ya no promociona con April Miren Hermana, hago un corte de este video para decirte que no seas malvada, por favor Sígueme en Instagram, en la Twitter, aquí en la pantalla te van a aparecer ¿Por qué? Pues así me ayudas también y por allí no les pasamos bomba Luego en el Instagram ando haciendo varios en vivos Así que por favor hermana no seas malvada, no seas culera Sígueme Te doy 5 segundos Aquí en la caja de descripción está el link para que vayas a mi Instagram Vámonos desde el inicio Pues resulta que hay una comadre idol, ex integrante de April que se llama Hyunju Que fue parte de las trainers que DSP Media estaba entrenando para hacerlas debutar en un nuevo grupo Durante el año 2015 debuta el grupo April y un año después la integrante Lee Hyunju anuncia su salida de la agrupación Fue un anuncio bastante abrupto, todo esto sucedió por allá de mediados de 2016 Tomó por sorpresa al fandom del grupo porque era un grupo relativamente nuevo Y que además estaba progresando poco a poco y se estaba abriendo paso dentro de todo este mundo de grupos de K-Pop Que surgen a diario dentro de Corea del Sur La salida de este integrante del grupo pues si fracturó mucho la percepción que el público tenía de la agrupación allá en Corea Y entonces este integrante se volvió blanco de las críticas y de los comentarios maliciosos por parte del público Le llegó mucho hate porque pues la acusaban de haber traicionado la lealtad de las demás integrantes De haber traicionado a la agrupación, de no haber soportado pues la presión de quedarse dentro de la agrupación La justificación que la agencia pidieron para su salida de la agrupación fue que esta idol se quería centrar más en su carrera como actriz Todo esto les digo que generó mucho hate para ella dentro de las redes sociales Ella jamás dijo nada acerca de toda esta situación Se salió del grupo y poco se supo de las promociones de esta idol Hasta inicios de este año, hasta principios de febrero Cuando un internauta pues acusó a las demás integrantes de April de haberle hecho bullying a esta ex integrante del grupo Y entonces, hermana, se prendió esta mierda Porque la agencia, mira, la agencia es la DSP media Y se sabe que esa señora tiene cola que le pisen El fandom del K-Pop si tiene una percepción media extraña de esta agencia Uno, por las gatadas que le hizo a las cara Dos, por las gatadas que le hizo al fandom de SS51 Ya te digo yo, no es la mejor agencia de K-Pop Porque tiene sus detallitos, la señora tiene unas formas medias extrañas Y luego esa señora, mira, yo no quiero decir nada porque al rato no quiero terminar preso Pues resulta que luego de que este integrante se salió de April Le dio bien en los comentarios Pero no sabíamos el detrás de todo lo que había Porque se había salido de la agrupación Hasta este año nos venimos enterando y ahí te va Esta semana, esta integrante Hyun Joo y April se hicieron tendencia Porque esta ex integrante de April estaba acusando a las demás miembros de April De haberla pues intimidado, de haberle hecho bullying durante todo el tiempo Que convivió con ellas y que a pesar de que ella la había notificado a la agencia La agencia jamás hizo nada, al contrario En su declaración que da esta ídola a través de su cuenta de Instagram Que es bastante larga y ahorita les voy a contar que es lo que dice Ella narra que le dijo a la agencia todo lo que estaba pasando Pero la agencia en vez de tomarla en serio La calificó como una persona problemática y pues no le hicieron caso Y entonces esta semana a través de una publicación de Instagram Ella reveló que por fin tomaba fuerza para hacerle frente a toda esta situación Y por primera vez iba a hablar ella directamente sobre todo lo que vivió Durante el tiempo que promocionó con April y todo lo que estaba pasando Y que es lo que se ha desencadenado a raíz de que este tema surgió Por allá de inicios de febrero de 2021 Ah, porque te digo yo que este tema no es nuevo Este tema viene desde febrero de este año Vámonos a regresar unos cuantos meses para atrás Estamos en febrero de 2021 En febrero de 2021 surgió un internauta a través de la Internet de Corea Que aparentemente era el hermano menor de esta ex integrante de April Y a través de una publicación que hizo en un foro de Internet Acusó a las integrantes de April de haber ejercido presión Y de haber ejercido comportamientos de bullying a su hermana Al grado de haberla dañado psicológicamente Y al grado de orillarla a querer terminar con su vida Y que debido a todo esto Su hermana estaba pasando por problemas bastante serios Además de que en esta publicación este internauta acusaba a las integrantes de todo esto También lanzaba bastante información del detrás de la salida de Hyun Joo de April Él dijo que ella no es que se haya querido salir de April Sino que más bien fue orillada por todos los comportamientos y por todo lo que sufría También reveló supuestamente todo esto es supuestamente Porque no sabemos si todo esto es real Pero es un tema bastante fuerte Porque pues tiene que ver con todo esto Que miren no es la primera vez que dentro del K-Pop Se habla de que las integrantes o los integrantes de los grupos Se portan mal con alguno de los otros integrantes Ya ven lo que pasó el año pasado con las EyoA Que es un tema que terminó por sepultar a las Aoa La sepultó completamente porque más no se supo de esas chicas Y más no se supo de la Jimmy ni sepultadas Entonces miren esto por eso es que la agencia está hermana atacada Por eso es que la agencia tiene las garras así puestas Porque ahí está lo que pasó con las Aoa Pero bueno regresando al tema de las Abril Resulta que lo que publicó durante Febrero Habla que después de que esta integrante se saliera de April La agencia le mandó una carta para que diera un comunicado Que la misma agencia había escrito por ella Como que cambiando de la narrativa Como que no revelara los verdaderos motivos Por los cuales estaba dejando la agrupación Sino que ella dijera que se iba a centrar En sus actividades como actriz A pesar de que pues se avecinaba una gran cantidad de hate Entonces este internauta empieza a hablar de todo lo que ha tenido que sufrir su familia A raíz de la salida de su hermana del grupo Hasta este punto durante Febrero Hyun Joo que es la ex integrante de April Jamás dijo nada Ella nunca dijo nada de manera directa La agencia pega el grito en el cielo Porque todo esto empieza a cobrar mucho ruido dentro de Corea Empiezan a involucrar a las demás integrantes Empezaron a involucrar a una de las integrantes de Card Que fue parte de Abril Y entonces hermanas la agencia dijo No mi cielo no No chula A nosotras no nos vas a venir a tumbar el evento Y entonces la agencia aclaró Toda la situación De porque esta integrante se había salido del grupo ¿Por qué todos estos malentendidos? Porque enumeraron una serie de malentendidos De que supuestamente las demás integrantes de Abril Le habían faltado al respeto a la madre de la ex integrante Que también en una ocasión Uno de los vasos Donde esta integrante tomaba agua Lo llenaron con estofado Hubo un tema por ahí de zapatos Pues el manager La que se encarga de estar al pendiente de ellas Que supuestamente no la trataba Igual que a las demás integrantes Todo esto durante febrero Lo aclaró la agencia Pero también la agencia dijo Que no iba a permitir Que siguieran involucrando a las integrantes de Abril En toda esta situación Y que iba a tomar acciones legales En contra de la ex integrante Y en contra de este internauta Que era su hermano Que es una persona menor de edad En ese momento digamos que hasta ahí se había quedado Les digo que este integrante Debutó con Abril de 2015 a 2016 En 2016 se toma un tiempo Y regresa como por allá A mediados de 2018 Para un programa de competición Donde el grupo resultante De ese programa de competición Fue el grupo You Need Y de este grupo Promocionaron como por 5 o 6 meses Varias de las integrantes de este grupo Durante febrero Cuando surgió toda esta situación Publicaron historias dentro de sus Instagram Apoyando de cierta manera Jamás dijeron nada En contra de Abril Les digo que Todo se había quedado hasta ahí En que habían acusado a las integrantes Y que la agencia dijo que Iba a tomar acciones legales Hasta esta semana Hermanas Porque esta semana Por primera vez La integrante Hyunju Tomó sus redes sociales Para hablar Ella Directamente De toda esta situación Ella no había dicho nada Ella no se había pronunciado No había dicho Si esto que había revelado Este internauta Era cierto O era mentira No había dicho Nada Hasta ese momento Se manejaba Que ese internauta Podría ser el hermano menor Porque ella no había confirmado Ni desmentido Toda esta información Hasta esta semana Que en su Instagram Publicó que efectivamente La agencia Ya demandó a su hermano menor Que es una persona menor de edad Y que es estudiante Y que supuestamente Por lo que escribió Esta integrante Dentro de su cuenta de Instagram La familia De los matones Porque así lo dijo O sea Acusó a las integrantes De April De ser matones O sea Ya en Corea Lanzar la palabra Matón Para referirte a una persona En un contexto Como esto Es bastante fuerte Y son aseveraciones Muy complicadas Entonces Ella dijo A través de esta publicación Que la familia De los matones Que durante mucho tiempo Le hicieron bullying Cuando estuvo dentro del grupo Ha intimidado Y ha amenazado Y ha insultado A su familia A través de textos Tanto a su madre A su abuela Y también Hablo De como se ha sentido Últimamente Desde que todo esto Salió a la luz Ella dijo que Al principio Cuando se empezó A hablar De todo este tema Ella no quiso mencionar nada Porque no estaba preparada Anímicamente Para hacerle frente A toda esta situación Porque ya había lidiado Con todo el hate Que le llegó Cuando se salió De April Que cuando se salió De April Los fans Y el público La tacharon de todo Poniéndola a ella Como la villana Como la traicionera De toda esta historia Cuando detrás De todo esto Había razones Más fuertes Para abandonar Su posición Dentro del grupo Entonces revela Que ahora que ya ha pasado Un tiempo Y que ya se siente Con la fuerza Ha decidido Ella hacerle frente Y reveló Que lo que dijo Su hermano Y lo que se ha hablado En internet De todo lo que vivió Cuando fue parte De April Es una pequeñísima Parte de la verdad También mencionó Que todo esto Ya lo conocía La agencia Que la agencia Conocía los verdaderos Motivos Por los cuales Se salió De la agrupación Y que no eran Los motivos Que dieron En el comunicado Cuando se salió Ni que tampoco Eran los motivos Que dio la agencia Cuando aclaró Toda esta situación Durante el mes De febrero También reveló Que cuando quiso Comentarle todo esto A los directivos De su agencia La tacharon De ser una persona Problemática Y pues A partir de ese momento Como que la empezaron A tratar un poco diferente Ya no la dejaban Hablar a solas Con sus padres Siempre que ella Quería hablar Con sus padres Tenía que ser En frente Del personal De la agencia Por lo que Narró en su Publicación De Instagram Aprovechaba Las llamadas Con su familia Para contarles Todo lo que Estaba sufriendo Lo que alarmó Al público De Corea Evidentemente Fue el tema De las acusaciones En contra De las integrantes Porque Les digo Esto no es nuevo No es una situación Que sea la primera vez Que surja dentro De los grupos De K-Pop Hay antecedentes De que Si sucede Dentro de la industria Del K-Pop Y que A veces Este bullying Y que a veces Toda esta situación En contra De un integrante Llega a tal grado Que terminan Con daños Muy severos Como por ejemplo En el caso De Aoa En el caso De las integrantes De Tiara Si esta bastante Complicado Y por eso Es que ha llamado Mucho la atención Porque además El tema De ser Gandules Y de ser Malandros Dentro de Corea Actualmente Es un tema Bastante delicado Porque ya ven Que surgieron Hace un par de semanas Atrás Las acusaciones En contra De varios Idols Algo que también Saltó mucho A la opinión Del público Fue que Supuestamente Por lo que reveló Esta integrante La agencia Que se encarga Del manejo De April Y de ella Cuando se salió Ella de April No la dejaron Terminar su contrato Con la agencia Si hasta el momento Sigue siendo manejada Por esta agencia Y ella reveló Que la agencia No le ha dado Trabajo Y le han rechazado Varias ofertas De trabajo Sin consultarle Entonces Ella pues Acusó a la agencia De no estarla Promocionando Después de esto Que reveló Esta integrante A través de su cuenta De Instagram Salieron dos De las integrantes De April A dar sus comunicados A través de sus cuentas De Instagram Que ya las leí Y la verdad Es que son muy parecidas Las dos No dudo Que la agencia Es que les digo Que se sabe Que esta agencia Es bien así No dudo Que la agencia Les haya armado Pues lo que iban a escribir Porque están muy parecidas Algo que es muy preocupante Es que Ambas integrantes Acusan A esta ex integrante De tener problemas mentales De tener problemas psicológicos Y que estos problemas psicológicos Supuestamente Los venía enfrentando Esta integrante Desde el tiempo Que estaba como Trainer Hablaron a grandes rasgos Palabras más Palabras menos De que no están dispuestas A seguir siendo Embarradas En todo este pedo Que todas las acusaciones Que esta Ex integrante Del grupo Ha lanzado Son falsas Son infundadas Que en ningún momento Ninguna de las integrantes De April Ha cometido Abuso En contra de otra De las integrantes Nunca tuvieron Comportamientos Abusivos Ni comportamientos Fuera de lo común Con las demás Integrantes Que hubo momentos En los que hubieron Malentendidos Si Pero ninguno De estos momentos Fue como Por cizaña Por envidia O por querer Marginar A alguna de las integrantes Las dos integrantes Que revelaron Sus posturas Dijeron que era La misma ex integrante La que se mantenía Como muy apartado Del resto del grupo Porque el grupo Siempre trató Como de que ser Muy unido Como que siempre Apoyarse Las unas a las otras Que si alguna De ellas Tenía algún problema Siempre Como tratar De apoyarla Y tratar De jalarla Leyendo la publicación Que hicieron Estas dos integrantes Si se ve Miren Tienen muchas Cosas en común Ambas acusan A esta integrante De ser ella La que se marginaba De el resto De las integrantes Ambas mencionan Que esta integrante Tiene problemas Psicológicos Desde antes También Algo que me Me causó Como un poquito De no sé Como que dije Mmm Fue que En una de las Publicaciones Que hicieron Defienden mucho A la agencia Y defienden mucho Al manager A la manager Que trabajó Con ellas Como que la defienden Muchísimo Como si trataran De hacer Que La agencia Quedara bien Que lejos De defenderse Ellas Yo si No sé Sentí estas Publicaciones Como para defender A la agencia Y no tanto Defender a la agrupación No sé A mi díganme loca Igual y me estoy equivocando Pero eso fue Como que La impresión Que me dio La publicación Que hicieron Las dos integrantes Todo esto Ya está en manos De la ley De Corea Todo esto Ya está en manos De la investigación Policía Y que van a esperar A la resolución Del tribunal Y que van a esperar Que no querían Que la idea De ellas Era esperarse A revelar Todo esto En los tribunales Eso quiere decir Que este pedo Si se va a llevar Más allá Pero que no podían Ver como El nombre del grupo Y el nombre De las integrantes Estaba siendo Malinterpretado Estaba siendo Embarrado En una controversia Que no es cierta Después de esto Hermanas No creas Que se quedó ahí La agencia Pues dijo Que básicamente Que todo esto Es falso Que lo que dijo Esta idol A través de su cuenta De instagram Son una postura Unilateral Y que no dijo La verdad De manera completa Reveló Que todo esto Es falso Que las acusaciones Que está haciendo En contra de las integrantes Del grupo Y en contra de la agencia Son demasiado fuertes Y que la agencia Pues no va a dejar pasar Esto por alto Y que Pues ya están tomando Medidas legales En contra De la integrante Y de la persona Que inició Todo esto Durante el mes de febrero Y básicamente Pues en contra De la familia Y amigos De esta idol Que hayan Lanzado acusaciones Falsas En contra de April Y en contra De su agencia Todo esto Puso muy de mal humor A los internautas Coreanos El público de Corea Lo que ha mencionado Es que Por lo menos Esta ex integrante Del grupo Termine su contrato Con la agencia Que ya la dejen Ah Porque ese es otro tema Aparentemente La agencia No ha permitido Que esta idol Abandone la agencia No quieren finalizar El contrato con ella Y esto De cierta manera Es como para poder Manejar Toda esta situación Porque si esta idol Se sale De la agencia Va a poder ya Hacerle frente A toda esta situación Sin que la agencia Este involucrada Pero ahora Saben a que me parece esto Se acuerdan Durante El año antepasado Cuando surgió Todo lo del divorcio De Kohei Soon Y de Aya Hyun Que ambos Estaban en la misma agencia Y que la agencia Pues Como que se fue Para proteger Mas a uno de ellos Porque pues Al ser la agencia De ambos Tienen que proteger A ambos Por igual Lo mismo Esta sucediendo En este caso Aparentemente La gran mayoría De los internautas Esta de parte De esta Ex integrante Del grupo A pesar de que En algún momento Se fueron todos En contra de ella Cuando se salió De la agrupación Ahorita La postura De los internautas Si esta como Más del lado De ella Porque les digo También el público Sabe que Que la agencia Pues tiene cola Que le pisen También Por otro lado El público Se ha expresado Justamente De el Pasado De esta agencia Miren hermanas Esto esta Bien complicado Porque les digo Que son acusaciones Bastante fuertes Hasta el momento No sabemos Mas allá De lo que ha dicho La agencia Lo que ha dicho La agencia Y la postura oficial De la agencia Y de April Es que todo lo que ha dicho Este ex integrante Es falso Pero falta ver Lo que arrojen Las investigaciones Porque según la agencia Todo esto Ya se va a investigar Y que supuestamente Todo esto Lo va a arreglar Ya la ley Ya no ellos Ya no ellos Como agencia Sino que todo esto Ya se va a trasladar A la corte coreana Para que determine La culpabilidad Y quien esta diciendo La verdad Y quien esta diciendo La mentira Lo único que nos queda Hacer es pues Esperar Y ver desde afuera Que es lo que esta pasando Por Varios de ustedes Me pidieron a través De mi cuenta de Instagram Que yo hablara De este tema Ahí esta Esto es lo que esta pasando Esta bien complicado Y ojala Se resuelva Para ambas partes Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el proximo video Bye bye